¿Para qué se puede utilizar los rollers también? Para estirar, cuando yo tengo un caso de valgo de rodillas, y ya lo dijimos, ¿qué tengo? Tengo un acortamiento de los extensores, por lo tanto una forma es trabajar, hacer un masaje, un estiramiento del tensor y del basto. Esto puede doler, hay que ir regulándolo, hay que ir regulándolo, hay que ir regulándolo. Generalmente cuando se trabaja el tensor para estirarlo, yo prefiero trabajarlo en la zona donde está la inserción, que es músculo, aflojarlo más de ahí, pero bueno el basto externo se puede estirar con esto, este se puede utilizar también para los gemelos. La diferencia con éste y con éste, es que éste tiene irregularidades como para trabajar los puntos de acupresión también. Con respecto a los gemelos, si tiene problemas de circulación hay que tener mucho cuidado de estar comprimiendo las venas de los gemelos. Si tiene problemas serios de circulación no es muy recomendable. Bien, vamos a mostrar algunos ejercicios, por lo tanto dijimos que el cuádricep lo podríamos trabajar, yo siempre uso mi apoyador lumbar en esta posición. Puedo hacer este ejercicio, puedo empezar a agregar rotación, rotación externa y rotación interna. En general cuando yo trabajo todo lo que sean rotaciones y flexión y extensión, tengo que tener un buen aposo lumbar y la otra rodilla flexionada, semiflexionada o flexionada completa. En este caso para poder hacer las rotaciones, yo semiflexionada para proteger la zona lumbar. ¿Qué pasa si yo no hago esto? ¿Qué pasa si yo no hago esto? Uno siente más tensión en la zona lumbar. Bueno, ahora vamos a mostrar algunos ejercicios para la rodilla y estiramientos. Como dijimos el primero es poniéndonos en esta posición, siempre hay que proteger la zona lumbar, sobre todo cuando hacemos ejercicio de rodilla, proteger la zona lumbar. Yo utilizo el acolchado y puedo hacer ejercicios de rodillas de este tipo de 45 grados. Puedo hacer flexión y extensión, flexión y extensión, puedo hacer flexión, rotación y rotación, flexión, rotación de rodillas y rotación de pie. Cuando roto el pie, rota la rodilla. Flexión, rotación de rodillas y pie, flexión y rotación, después estoy haciendo acá una rotación externa de cadera, estoy agregándole cadera a la rodilla, cadera y después hago flexión y rotación interna de cadera, llevo la punta de la rodilla hacia adentro y rotación externa de pie puedo hacer. Puedo combinar, acá estoy haciendo rotación interna de cadera con rotación externa de pie, acá estoy haciendo rotación externa de cadera con rotación interna de pie. Estas son combinaciones que uno puede ir haciendo y estos ejercicios son para movilizar y lubricar las articulaciones. Lo voy haciendo con el otro, acá puede ser rotación externa de cadera, ahora estoy con el pie derecho y rotación interna del pie. Rotación externa, rotación interna. Para no estar haciendo siempre el mismo ejercicio de flexión y extensión, voy a ir agregándole rotaciones, rotaciones, rotación interna de cadera y externa de pie, rotación interna de cadera y externa de pie. Estos ejercicios son muy simples, puede sonar la rodilla un poco a veces, si a veces uno se da cuenta cuando es líquido que cuando es algo más más duro, más firme. Yo puedo ponerme de costado, acá vuelvo a hacer la rotación externa con rotación interna de pie, rotación interna con rotación interna de pie y puede ser la rotación interna con rotación externa de pie. Ve que la rotación externa generalmente puede estar un poquito más limitada y esa es la cadera estamos haciendo, ahí estamos haciendo flexión y extensión de rodilla y ahora le agregamos cadera, rotación interna con rotación externa de pie. Esto es para lubricar, este es un ejercicio de cadera con rotaciones, con rotaciones, con rotaciones, si entonces yo voy agregándole la rodilla y la cadera. Hay otro ejercicio que yo hago mucho en la cama que es estar acostado boca abajo, juntar las piernas y empezar a hacer un doblar las rodillas dobladas en 90 grados, tobillos también y empezar a inclinar hacia un lado y hacia el otro y de a poco voy incorporando toda la columna, incluso hasta la cervical y voy moviendo y voy moviendo y voy moviendo, entonces voy incorporando de a poco la columna, a veces me pongo en diferentes angulaciones y voy haciendo el movimiento, miro hacia adelante, en este momento estoy mirando a la cámara y mientras voy moviendo la columna lumbar y trato no sólo de hacerlo con los pies, sino de ir incorporando los músculos para vertebrales. La parte que vamos a grabar ahora disculpen por el ruido del aire acondicionado, me olvidé de apagar. Bueno, un ejercicio de rodilla con el cajón es simplemente pongo el pie arriba del cajón en 90 grados de flexión de rodilla y voy llevando hacia adelante y voy estirando hacia atrás. Voy a dejar un poco hacia adelante y hacia atrás. Siempre hay que contraer los abdominales para hacer este tipo de ejercicios, hacia adelante y vuelvo y estiro, hacia adelante y vuelvo y estiro. También tenemos los squats que yo ya los mostré y tenemos los launches. Estos son ejercicios muy tradicionales, muy comunes. Yo generalmente cuando hago estos ejercicios a la vez voy agregando rotaciones de columna y rotaciones de brazos y rotaciones de cuello. Recuerde suscribirse a mi canal de YouTube Fernando Soutulio PT y también a mi Facebook Fernando Soutulio RPT. Y no se olvide de apretar la campanita.